Muy buenas tardes, la tensión se agrava en Haití y con las protestas aumentan los muertos, heridos, incendios y saqueos. Haitianos que se refugian en los barrios Hoyo de Lima, Benito Monción y El Abanico en Dajabón, escapan de la violencia de su país. Algunos trabajan en polleras y otros se ganan la vida comercializando diferentes productos en las calles. En la vecina Juana Méndez, la situación actual se complica. Todavía en la zona franca Covey, miles de trabajadores haitianos no fueron a trabajar. Hay problemas entre la gente, hay problemas porque el gobernador no tiene gobernador bueno. Las movilizaciones en Haití están centradas en que el primer ministro Ariel Henry abandone el poder que debió ser este miércoles 7 de febrero, día en que los mandatarios suelen asumir sus cargos en la vecina nación. Se prevé que en Haití continúen las protestas. Mientras tanto, las autoridades dominicanas mantienen la seguridad reforzada aquí en la frontera. De momento es todo. Retorno contigo al SEC de noticias. Hemos dicho más gracias.